Y te echamos una mano, tío Anto Madiña, mira aquí Vaya mierda de sobres, eh Vaya mierda de sobres me están dando, tío Qué basura Dime... 800.000, ¿vale? Suele pequeño Qué sobres más malos dan, tío Con el icono, eh Qué mierda de sobres 800.000, pero te quiere gastar 800.000 en el central En la pregunta Nada, tío Estoy harto ya de Superchampion Es que se está... Madre mía, tío Es 800.000, no más que estoy ciego, tío 800.000 Bueno, aquí tenemos el icono ¿Hago escondido o qué? Va No, tío Vamos a verlo juntos, chicos No quiero hacer escondite Porque cada cago escondite la cago ¿Os parece bien? Tío, gente, colega, tío Es que... Tío, Anto Con 800.000 Puedes fichar cosas guapas Mira, tú te quieres fichar a James MCD Pero piensa en ficharte al lateral derecho Y ponerlo como... Como central También es buena idea Vale sobre las 600 Y es una bestia Venga, va Pasemos escondite No miro, eh De hecho voy a intentar saltarlo A ver si no saliera El escondite, ¿vale? Estás preguntando a mi mujer ¿Qué haces? Va, yo creo que ya, ¿no? No, no manda a la tienda Lo que he hecho es... No lo manda a la tienda Vale Un walker Me ha tocado walker ¿Te imaginas? Vale ¿Cómo tengo que hacer ahora Para que no me salga? Que ya me pasó una vez Para que no me salga ahora Cuando le dé Cuando le dé a Añadir jugador Me salen los que más valoración tienen ¿Cómo tengo que hacerlo ahora Para que no me salga? ¿Sabes lo que te digo? Que ahí siempre la cago, tío ¿Te doy que dar a buscar? ¿O al triángulo? Ahí siempre la cago Le doy a añadir jugador Y te salen los que más media tiene Y claro, al ser icono medio O top Va a salirme ¿Es buscar lo que le tengo que dar? No lo sé No lo sé Con triángulo, ¿no? Vale, vale, vale Es que ya me pasó una vez, ¿sabes? Y ya lo... Exacto, exacto Vale, vale, vale Y lo buscamos por país Venga, empezamos por lo más mierda Empezamos por Japón Si seleccionamos... Claro, es que yo una vez me equivoqué Le doy a añadir jugadores Y te salen... Como te salen los que más media tienen Pues ya está Ahí hace spoiler y punto O lo hacemos directamente del top 9 Piensa... Tío Anto Piénsate, James El lateral derecho Tienes que prescindir del MCB Pero el lateral derecho Vale 600... Una 700.000 Y yo creo que va a seguir subiendo Porque es una bestia Venga, empezamos por Españita Por Españita Por Españita, venga No es Español No es Español Portugal No... Bueno, salve Eusebio No quiero portugués No es portugués Italia ¿Te imaginas Pildo otra vez? He visto a Pildo Se me va a parar el corazón Cuando he visto a Pildo Por lo menos no he repetido Porque no nos hubiera dejado Holandés Holandés Venga No holandés Joder, macho Me estoy poniendo Nervioso ¿Pero por qué no empieza Por los más malos? Porque son muchos, tío Nos tiramos aquí esta mañana Alemania No es alemán Nos queda Del top 9 Francia, Inglaterra Brasil, Argentina Vamos a hacer Inglaterra Que hay mucho paquete Y si no ya Nos pasamos a los malos En plan Japón Y todo eso No es Vale Porque ya nos queda Francia Argentina Y Brasil No es Inglaterra No es Inglaterra Puede ser Un Puska ¿Quién hay? Mira, un Camerún Por ejemplo Puede ser No hay Camerún Puede ser Dinamarca Laudru Ojo ¿Para qué? Es que ya me salió un Laudru ¿Qué? No, no Bueno, ya me salió un Laudru Ah, vale Y lo entregué Malísimo Mira que uno de mis jugadores fetiche Pero malísimo ¿Qué país hay así? Puska es húngaro, ¿no? De Hungría Panchito No es Puska, tío Ya está bien ¿Quién hay? ¿Qué? Japón, ¿no? Portugal ya lo hemos mirado ¿Quién tenemos aquí? Suecia En Suecia hay bastante Uf Uf, uf Larsen Sí, sí, no Pero no Solo Camerún creo que no lo he mirado todavía Es que puede ser Sí, sí lo he mirado Sí lo he mirado ¿Te imaginas un Pelé? Oye Acho, tío ¿Qué pasa? Vamos por Japón Por si fuera un... A ver, yo si Tengo que imaginarme uno Si me tengo que imaginar uno A mí es que me gusta el Nazario Buah, tío He visto a Cubo Que tiene... Bueno, es que realmente Ese Cubo se parece a Nakata Y se parece al resto Se parece esto un poco, ¿eh? Joder, macho Esto luego lo cortan Y dicen en YouTube No sé qué No puede ser Argentina Que en Argentina hay muchos paquetes Venga, Argentina No me jodas, ¿eh? No es argentino, tío Oh Holanda lo he mirado, ¿verdad? Sí he mirado Holanda, ¿verdad? Sí Hostia Nos queda Francia Nos queda Brasil En Francia también está Henry Y hay muchos paquetes también Venga, Francia Francia No es francés, tío Es brasileiro Bueno, a ver Hay más países ¿Qué más países hay? Es que no quiero mirar Y que no sea Brasil Porque entonces ya lo que va a quedar es basura Venga, Brasil Venga, va Drogba, Moise Kim Acho Pues entonces No es brasileiro Los mejores que te pueden salir ahora O Vez o Darkly Los demás son cosas No, porque en la tierra he mirado O Vez o Darkly Vez de qué país ves Puede ser Acho Va a ser Va a ser Va a ser Jip, tío Va, venga Voy a darle ya al que salga Ya sabemos que es un paquete Vidich 88 ¿Sí? Qué F, tío De verdad Cómo me da Vidich 70 de ritmo, tío Qué pedazo F Qué pedazo F, tío ¿Qué pedazo F, tío